¿Quién por qué? ¿Quién por qué? ¿Quién por qué? ¿Quién por qué? Ella le gusta. Toma de mano pa' que mi gana prenda los motores. Toma de mano pa' que mi gana prenda los motores. Toma de mano pa' que mi gana prenda los motores. Que se reparen que es lo que vienes pa' creer. Májame no sé que tú no me vas a quitar. Lo que me gusta es que tú me dejas llevar. Toma de mano pa' que mi gana prenda los motores. ¿Quién por qué? ¿Quién por qué? ¿Quién por qué? Ella le gusta la gasolina. Dame la gasolina. Me encanta la gasolina. Dame la gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame la gasolina. Dame la gasolina. Dame la gasolina. Teyfán Viano. Remix. Ella le gusta. ¿Quién por qué? ¿Quién por qué? ¿Quién por qué? ¿Quién por qué? Ella le gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me gusta que ni yo me he imaginado No me gusta que ni me deja quedar Todo muy bien, ella sale a la final Y hasta tu pareja ¿Yan por qué? ¿Yan por qué? ¿Yan por qué? Ella me gusta la gasolina Dame la gasolina Me gusta la gasolina Dame la gasolina Ella me gusta la gasolina Dame la gasolina Me gusta la gasolina Stefan Diano, Remix Ella cuida la porque ¿Por qué? 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 Ella cuida la porque